Y con la mirada puesta en las prioridades de los ciudadanos, fijamos las nuestras, fijamos esos ejes que van a guiar, que guiarán la acción política del Partido Popular. La transición a la normalidad sanitaria, que es también normalidad social, la recuperación económica y la creación de empleo. Más empleo y menos impuestos, sin olvidar, por supuesto, la salvaguarda de nuestra sociedad de bienestar, el fortalecimiento de nuestros servicios públicos esenciales, muy particularmente la sanidad, la dependencia, los servicios sociales, para cuidar mejor de las personas y promover un crecimiento inclusivo.